Muy buenas, aquí Universal X-Class Noticias Fikis de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. Buenos estrenos hoy, ya os lo adelanto. En Netflix tenemos el anime Tomb Raider La Leyenda de Lara Croft y la primera parte de la temporada 4 de Outer Banks. En Prime Video debuta el spin-off de espías Cita del Diana. En Max hay terror con la película de Cadolake y en Peacock con la serie Teacup. En Starz empieza la serie Sweet Pea con Ella Purnel, la de Fallout, en plan asesina. Y termino con una cosita muy guay que llega a los cines que es Superman La Historia de Christopher Reeve. En noticias de series, Prime Video ha renovado Richard para una cuarta temporada, confirmando además que la tercera, que aún está en rodaje, llegará en 2025. Starz, por su parte, ha cancelado The Serpent Queen tras dos temporadas, pero preparan un spin-off de la reina Elizabeth I, protagonizado por Minnie Driver. En noticias de cine, Arion Perr y Kyle Chandler serán John Stewart y Hal Jordan en la serie de Linterna Verde que prepara TC Studios, que se titula Lanterns. Y un apunte sobre anime, y es que la temporada final de My Hero Academia llegará en 2025. Vamos ahora con los trailers donde os dejo enlace a la temporada 15 de la que se avecina, que anuncia que además debutará en Prime Video el 18 de noviembre. Tenemos otro de la temporada 2 de Rumbo al Infierno. Y termino con el de la temporada 21 de Padre Made in Usa, que revela que se estrenará el 28 de octubre. Y hasta aquí todo, nos vemos.